Bueno, estamos abocados posiblemente a ver lo que nunca habríamos imaginado. En la peor de nuestras pesadillas estamos instalados. Amén de que algunos partidos como el Partido Popular no reconozca que el ascenso de la izquierda radical, como pasó el domingo pasado, no deja de ser más que preocupante. Para mí ya el problema no es que esté Sánchez o no esté Sánchez, que haya un gobierno o no haya un gobierno, sino el frente de izquierdas que se está creando porque estamos en las dos Españas otra vez. Volvemos a Machado, Españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas a Delarte el corazón. No entiendo cómo el Partido Popular sigue todavía en alas victoriosas porque lo que tenemos enfrente es un frente de destrucción de España. Ese es el verdadero problema. Lo que estamos viendo, lo que ha pasado en Cataluña, no es nada más que la consecuencia un poco de lo que vimos el domingo. Y han pasado dos días. Y es que han pasado dos días. Lo de Cataluña no tiene nombre, ni qué decir tiene que jurídicamente no tiene valor. O sea, una declaración de independencia en este momento que no está avalada ni siquiera por el Parlamento, evidentemente ya ni qué decir tiene por las leyes, pero es que no va a estar nunca avalada por la Unión Europea. O sea, desde el convenio de la Haya, del convenio de Montreal, que da luz todo el tema del terrorismo, habla ya desde el Tratado de Roma de las diferentes posiciones que tiene Europa referente a los territorios que en un momento dado y además el propio posicionamiento de la Unión Europea directamente con las diversas cuestiones referente además a Cataluña que han querido, de alguna manera, los catalanes, entre los que, bueno, me incluyo yo, pero han querido pactar directamente con la Unión Europea y la Unión Europea le ha dicho que no. Lo que estamos viendo es la decadencia más absoluta. Pero, pero, y por acabar y resumir, lo que sí quiero decir es que no nos podemos fiar. Por un lado, vamos a unas elecciones en el mes de octubre y estamos en clave electoral, pero por otro lado están pactando con un gobierno débil, ignominioso y absolutamente absurdo que está en franca decadencia y por otro lado están pactando sus leyes de desconexión directamente para llegar a la independencia de un territorio tan español como es Cataluña.